Muy buenas gente, aquí Tipper al habla y vamos a continuar este The Witcher 3, The Wild Hunt, justo por donde habíamos dejado, estamos haciendo misiones secundarias en los alrededores de Puerto Blanco y vamos a tirarle un poco a la campaña principal para ver como... Usar mesas de armamento especiales para mejorar temporalmente las armaduras de las nobles, la tributa de armaduras, anda, donde se mejoran las armaduras, aquí, anda, creía que solo era con las armas esto, está bien saberlo, y eso vamos a continuar la principal y a ver si lo damos con Jennifer. Si subimos un poco de nivel también Te darás 30, y eso lo hará. Nos vamos a hacer, y deseo ver el transporte pronto. Oh, gracias, señor. Gracias por suerte. I summoned only the elderman and the smith, Willis, but it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgarn. Vatgarn. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yelifra Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Hmm. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed ten already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, no. Too high a risk. I cannot disperse my forces. The Marius Army we have crushed, but its common folk remain ready to answer a call to arms. So as to this griffin, I can sit on my hands or hire a professional. Siempre que me pagues? Yes. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the vulpine woods at first. I sent a patrol there. Five young men. A hunter found them two days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Atacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Okay, I have to collect a concrete tree. I'll give you some information about the griffin. Yes, I'll give you some information about the griffin. It's sex. Why it's abandoned its lair? Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislof. He has a hut south of the village. Very near the wood. Helpful fellow. A little strange though. Okay, I have to collect the concrete tree. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buck... Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira. An herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Okay, we'll see you. Tomira and Mislov. Thanks. I'll see you soon. I'll see you soon. I need to ask you about something. Yes? What? So long. Hala, a lo tuyo. Eh! Bugazo! Está flotando. No, no, no... I can even say hello. Right, we have a sense. No, no. No, no, hi are not이라는 what. Well, I won't replace it the Denn час. In suggested direction. Adoreenidade. It's bad heat. I can call перед light. What was they meant? No, that terrible thing has been cleared by the fall over you. What were they meant? Ok, not moles of people. hasn't occurred ... Why isадц Miranda? Y podemos irnos de aquí. Pregúntale al cazador dónde encontró los cuerpos. Vamos a ver al cazador. Nada importante por aquí. Vale, vamos a remarcarlo. Vale, al parecer para que éste nos dé la información de Yennefer. Vamos a tener que ayudarle. Vale, estos son paquetes de suministros, ¿no? Pues no. Pues lo parecen. ¡Vamos! Misión secundaria, ¿no? Puedo pararme y dejarla activa. No, es que quiero... Quiero ir del tirón. Esto supongo que se quede en el mapa, ¿no? Vamos a echar un ojo. Vale, se queda aquí. Misión disponible. Si no se me borra del mapa, voy a saber perfectamente dónde está. Luego volveré. No quiero perder el hilo. Estoy en lo que estoy ahora mismo. ¡Uhh! Vale... Vamos a tirarla para adelante... La cabañita del cazador, ¿dónde está? ¿Alguna de por aquí? Estoy pisando a dar a todos los campos. Vale, llegamos. Ahora ha salido a cazar. Contra lo de por aquí sentido de bruj. Vale, tenemos que seguir sus pisadas. Este tío quiere que nos carguemos el grifo. Y este es el único testigo que hay que encontró a los soldados. De nosotros. Está aquí. Está aquí. Está en. ¿Más peligroso que lo lobo? Venga, por sacar algo más de información ¿Para eso lo he hecho? ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Naikardianos? ¿Dónde encontraste los Gryfonos? ¿Dónde encontraste los Gryfonos? ¿Dónde encontraste los Gryfonos? ¿Por qué no? ¿No? ¿No? ¿Dónde encontraste los Gryfonos? ¿Dónde encontraste los Gryfonos? vale que queréis libraros de los perros, vaya pues vamos espada de plata me ha dicho este, no lo entiendo espada de plata por qué, me está saliendo como espada normal, no como plata vale, es una actualizada vale, no lo entiendo No, 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 no... Hace mucho tiempo... Ay, pero de otro tipo. Si es licanthropia, puedo ayudarme. ¿Qué? Licanthropia. Werewolves. Haciendo un poco casos en el pasado. Es usualmente una simple cura que... El Señor, Florian, y yo... Nos amamos juntos. Dieter caminó en nosotros en los estables. Me llevaron a ir. Florian se quedó. El Señor empezó a beber. Y el estado se cayó en ruido. Eso es lo largo y corto de ello. Lo siento. Historia antigua, ahora. Estaba para mostrarles dónde encontré un guardián. Ven. Grifin. No hay nada sobre ello. No hay nada. Que lo sabes. Pues eso es lo que te gusta, ¿crees? Vale. T'was here. Vale, bueno, hombre. Ya te puedes retirar. Esto ya me ocupo yo. Vale. Desamina el lugar donde murieron los miembros. Y los demás guardianes. Aquí mancha. No. 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 No se si escuchan pero que muy cerca, cuando pone el sentido de brujo. Como me lo marcan así. Posición actual del jugador, si eso está perfecto pero no quiero irme a ningún sitio. Bueno eso es porque me lo marcan en amarillo así. Vale, me pideis que baje. Por aquí. No subas. Se sube solo. Vamos Lleras. Estoy repartiendo armaduras de novato y orens. Y no. Vale. Si van a recibir un ataque. Pero bueno. No parece que vayamos a hacerlo. Ahora nos desviamos del camino. Subiendo. Seguimos subiendo. Mantén durante el salto para agarrarte a cualquier saliente. Mantenerlo. No me echa falta. Eh. Un panal. Ve las huellas. Aquí no me huellas. Ah vale. Un nido del bifo. Buah. Está bueno. En todo. Esas eran las heridas. O sea. No. 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 Vamos a determinar la edad. Vamos a determinar el tipo. Hablar con Vesemir Preparativos para el combate No hay que subestimar a ningún rival Esta es la regla de base del código de los brujos Y es por algo Los preparativos han salvado a más de un brujo Y merece la pena Que elabores pociones Prepares aceites o visitas artesanas Antes de liberar un combate Los guerreros forjan armas Mientras que los guerreros hacen armaduras Vas a compartir contra un oponente fuerte Es posible Y ahora completar alguna misiona secundaria Antes de atacar Te permitirá adquirir experiencia Desarrollar el personaje Lo que tenga la posibilidad de ganar el combate Vale, al parecer los humanos han hecho esto Entonces por eso el macho Está cabreado Básicamente ¿No puedo examinar? Voy a saquear Bien dicho Le ha estado muy bien Con tocarle las narices Al bichajo este Pues ha estado muy bien Vale, por aquí Oh Grande Hemos encontrado un sitio A hacer de poder Vale Punto de habilidad Creo que tenía un par Un vistazo Aumenta En un 10 Varía la intensidad De igni Esto me interesa Porque es la magia que más uso De momento Hasta que Me acostumbro un poco a él Esa puede ir bien También Y la del escudo También ¿Y esto? ¿Qué es esto? Generación de vida Fuf Aumenta la vitalidad Esto Aumenta el 5% El umbral De sobredase Y duran un poquito más Las pociones Al tomarlas Eso está bien Lo hago un 3% De pulgadidad De envenenar Objetivo Con cada impacto La pulgadidad aumenta Con cada nivel de aceite empleado Y la poción dura más También Creación de bombas Voy a meter un punto Aigni Sí Aquí ¿Puedo? Gracias Y ahora Como lo activamos Aquí Perfecto Y el otro punto Tengo otro ¿No? ¿Dónde están? Los puntos Debo de tener otro punto ¿No? Creo He subido un nivel Y luego he encontrado Un punto extra ¿Se te piden la fecha Donde lo rechazan La pérdida de arenarina? Vamos a darle un punto También al ataque fuerte Vale Aunque este No puedo No puedo ponerlo En ningún sitio Muy bien por mí De que ahora se lo he puesto Al otro Mientras no pudiera Activar otro Pero bueno Es igual Vamos a ver Vamos Se ha vuelto lento No quiero que me ataquen Ningún Están muy lejos De aquí Vamos Ardenilla Esto es OPS Pero me lleva Por donde no debe No es capaz de pasar por ahí Vamos 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 El camino Y acabaremos Antes Muy bien Tengo que hablar con Besame Esta misión no tenía más No tenía que buscar también lo de la hierba Pero vale Ahora mismo me están marcando Que vaya A hablar con él Tiene que haber por aquí un cartel de Está hablando de anuncios Pero estaba en blanco Vale Es aquí ¿Van a hablar? He aceptado un contrato para matar a un grifo No Tiene que hablar con él No hay buenas y no hay buenas No hay buenas No hay buenas El capitan de un garrison Sabe No hay buenas Yennefer 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 Y la maldad Y no hay que matar Yennefer Yennefer Y niña He aprendido algunas cosas. Es un hielo, que tenía un bosque en los árboles de Vulpina. Los Nylfgardianos percibieron los árboles, mataron sus compañeros, mataron sus hielos, pensaron que habían arreglado cosas. Es siempre lo mismo. En vez de enviar a un profesional, ellos intentan hacer lo mismo, solo acaban de hacer las cosas malas. Tengo el buckthorn. Debería funcionar como un hermoso. Es un poco poderoso. Es más como un hielo. Trabajo, chico. El hielo, la carne, la carne, la sangre. Estos sonidos de la naturaleza. ¿Recuerdas Tredagor? Haciendo ese zúgul en el hielo? Estabas la mitad de la siguiente día, batiendo, secundando. ¿Cómo puedo olvidar? ¿Vas volver a parar de hacer eso? Bien. Si todo está listo, diga la palabra y nos vamos a trabajar. Vale. Parece ser que tengo... Si. Que tengo... Tengo esa planta. Que si pesado. Que lo se. Madre mía. Madre mía. Tengo espino cerval. En serio. A ver. En serio. No tengo ni idea de dónde lo he conseguido. Lo primero es que ni lo veo. O sea, no lo estoy viendo. Míralo, aquí lo tengo. Tengo uno. Por eso no me... No he podido... No me ha hecho falta, vaya. Tener que ir a ver a... A la mujer, vaya. A la arborista. Vamos a por él. Vamos a por él. Muy bien. Me está ahí. Preparate para la lucha. La poción rayo. Vale, que si. Estoy creciendo el objeto que has creado. Esto del tutorial se está haciendo un poco pesado. Que si. Me han dicho que hago una poción de rayo. Pues miro. Si tengo rayo. Tengo ingredientes. Le doy. Y la creo. Y punto. Para abrir el inventario. Usa L1 y R1 para abrir el inventario. En serio. Creo que voy a hacer crear otra. Tienes la poción del brujo. Pero primero debes equiparla para poder usarla. La pestaña. Vale. Aquí. Rayo. Aumenta la potencia de ataque. Para elegirla. Seleccionar espacio. Vale. Esto es para los consumibles. Vale. Ponerla aquí debajo. Vale. Dándole para arriba y para abajo. La activo al momento. No sé si está bien. La tengo ahí. Ya debería de conseguirme también alguna. De vida. De vida. Vamos a ver. De vida. De vida. Ya. Esta mujer vendrá botellas. ¿Dónde estás? Vamos a ver que tiene por ahí. No va a tener ninguna botella vacía. No va a tener ninguna botella vacía. En serio. Vale. Nos vemos con el mercader. Que conocemos. A ver si el mercader estaba aquí. Si. Que pasa tío. A ver si tiene botellitas. Vale. De vacía, no? Si. Premio. Tres orens. Para la saca. Quizá debería de venderle cosas. Hmm. Por esto me va a dar una, no? Si. Pero bueno. He recuperado prácticamente lo de la botella. Tampoco que me importa mucho. Vamos a hacer una poción de esta. Espérate, espérate, espérate. Que es licor. El licor no es botella vacía. Vale. Vale. El licor enano. Pues no vas a tener, ¿verdad? Hmm. Si que tiene. Uf. 48. 48. Es que tengo que gastarlo. Uf. Ya me jode ya. Voy a probar una cosa. A ver si el bar. Este. Aquí en la taberna igual. Es mas barato. Yo tengo algo más que necesitaría. Tiene algo interesante. Depende de lo que estás hablando. Vale, también tiene. Y... Pfff. Solo una moneda menos. Esto seguro que luego lo voy a poder conseguir. A montones. Y ahora voy a tener que gastar los dineros. pues nada, toma, no, 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 uno estamos locos vamos a hacer la dichosa poción en el inventario la vamos a seleccionar tenemos aquí, golondrina, ahí está la ponemos aquí arriba perfecto, vamos a que tiene ya vamos a por el grifo que vamos me paso de largo tampoco es que funcione del todo bien esto lo que a mi me da va a ser voy a dar un guardadito por aquí no vayamos a liarla podemos empezar vamos a empezar, el viento es bueno, el grifo que se sienta rápidamente ahora lo que tenemos que hacer es esperar vamos, podemos cuchar en la lluvia de esas perchas entonces dime, una vez que nos encontramos a Yennefer, ¿qué te harás? tienes tu cuenta de un contrato? no, voy a Cam Morn un poco más tarde para que se sienta en la lluvia las lluvias son las lluvias, sí y eso es lo que me preocupa los guardaditos cruzan los pontares en el océano que les trae a una semana de marcha desde el Caer Morn si llegan a la lluvia antes que las lluvias pueden cubrir las aguas bueno, tenemos que cubrir nuestras aguas, esconder nuestros pasos hablando de lluvia y lluvia, ¿crees que te llegas este año? la abeja ahí, camuflada, y el caballo a mí al lado, olé ahí a ver si se comen una sardinilla oh 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 y ahora la valla está como funciona un poquito antes se te da cuenta de que es falso activación de ballesta no se reúne para lanzar un virote con ballesta pero si que la he seleccionado si no le hay una mano bajarraco ven aquí dios tomate golondrina anda estoy jodido eh un nuevo golpe me ha pegado esto bichajo me mata me mata cabrón que charraco los aceites pociones y bombas que consumen con el uso se agota para poner la asistencia de este objeto en la vale sí ah puedo entrar y hacerlo mientras esto vale 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 y eso donde puede estar alcohol de alta graduación y eso es lo que se me recarga no sé si lo uso va a ser que no tengo verdad no creo no parece cárate con el bicho bueno pero en realidad puedo comer algo verdad alquimia no inventario no 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 quería hacer eso quiero usarlo consumir vale cuadro usarlo sentido de brujos a lo mejor a la vista sino también al oído no donde se ha venido vale vale no le doy en serio me va a hacer subir vale joder vamos pichajo uepa uepa te he dado eh cuando embiste así me revienta muy bien muy bien no me lo esperaba así no desde luego creo que lo a ver si carga esto mañana o pasado venga venga amigo es que me jode bastante el no tener osea me esta quitando vida dichoso tengo que poderme quitar el envenenamiento no hay nada que pueda tomarme no hay nada que pueda tomarme para darme un cacho de pan es que me jode me jode bastante para darme yo lo que le lo que lo que lo que es que es que lo que es que lo que es vamos a por él bichazo y ahora es cuando me curte el lomo me ataca, me ataca, me ataca, me ataca, oye bicho para ya no no, 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 vale, pensaba que iba vamos no, no, quita, 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 ese mir quita joder, tu mira para allá que, me aturde me va a matar estoy viendo vamos más bien todo el pajarraco no, 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 no alguna alguna el hombre ha pasado su vida aprendiendo no un tófano, si no quiere vivir mucho pero más sobre eso después toma el cabeza del griffin a los negros ya son huesos encontréme en el fin vale busca el trofeo del cadáver del grifo trofeo mutágeno, si has encontrado un mutágeno úsalo para mejorar tus habilidades o para crear una moción especial llamada extracto de mutágeno abre el panel de personajes por obtener mala información trofeo me llevo la cabeza que guarrada la sardinilla bueno creo que por hoy ha estado bastante bien voy a dejarlo por aquí y ya en el siguiente entregamos esta y haremos alguna otra secundaria bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo